Esta tarde en Ventaneando, la famosa periodista de espectáculos Pati Chapoy sorprendió a sus espectadores al revelar que Eugenio Derbez y María Patricia Castañeda supuestamente fueron pareja hace algunos años. Fue durante la más reciente emisión de Ventaneando, en donde la titular del programa dio a conocer esta presunta relación poco conocida en el medio del espectáculo entre la periodista y el actor. La declaración de Pati Chapoy tuvo lugar momentos antes de que presentaran una nota en la que se contaba cómo es la relación del comediante con Sara Bustaní, diseñadora de modas y su ex pareja. Los conductores señalaron que fue con ella cuando Derbez se mostró más abierto con la prensa para hablar de su vida sentimental. Ahí fue cuando Eugenio comenzó a hablar de sus relaciones personales, indicó Mónica Castañeda. Pero, ¿cuáles eran las anteriores que había tenido? Cuestionó Pedro Sola. No, y la mamá de todos sus hijos, con las demás, agregó Daniel Bisogno. No, 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 creo que también anduvo de repente con María Patricia Castañeda, reveló Chapoy dejando a los conductores con la boca abierta, preguntando si se refería a la misma que todos conocemos. Sí, pues ¿quién más? Respondió Chapoy. Los conductores aseguraron que había que hacerle un programa a Mara Patricia, quien sácalo de uno, pero no cuenta lo suyo, dijo Daniel Bisogno, mientras que Mónica Castañeda resaltó que venta aníota le acaban de dar. A Eugenio se le conocen muchas relaciones, pero principalmente con Alexandra Rosaldo, Victoria Rufo, Dalila Polanco y Sara Bustaní. Mientras que la relación más famosa que ha tenido Mara Patricia fue con Vicente Fernández Jr., pero actualmente está casada con el empresario Iván Martínez Urbina, aunque ellos jamás han mencionado esta supuesta relación sentimental. Es cierto que llevan una bonita amistad que han presumido en redes sociales, donde han compartido sus encuentros dejando claro que hay cariño entre ambos.